hola mis queridos amigos de creatividad sin límites como están muchos saludarlos estamos aquí con el maestro alfredo en esta ocasión estamos perfilando una puerta de melamina vea nada más cómo está metiendo un router aquí en las orillas para devastar la el plástico que va en la orilla muy bien mostrando la velocidad que tiene nuestro amigo alfredo vea nada más rapidísimo muy bien aquí estamos echando la mano y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales creatividad sin límites facebook instagram y por supuesto youtube síguenos por favor suscríbete y acuérdate que este canal es para todas las personas que quieren aprender algo y quieren dedicarse a algo en la vida recuerda tú que puedes hacer este tipo de trabajo para que te metas a trabajar a algún lado llevar dinerito a tu casa para esto se trata este canal estamos aquí con el maestro alfredo él está terminando de refilar esta esta puerta y nada más que velocidad agarra este muchachos vamos a echar airecito muy bien maravilloso y ahí está perfecto esta es una puerta de melamina la estamos acabando gracias por visitarnos cuídense mucho que estén muy bien bye bye